Muchachos como estan? Vamos a seguir reaccionando videos de la legión extranjera francesa y varios de mi canal pero bueno, mientras que tenga tiempo voy a hacerlo Yo quiero comentar o reaccionar en este caso a un a un video de formación de legión y eso fue en uno de los canales que yo veía cuando me estaba preparando para levantar la legión extranjera francesa ¿Qué pasa? me imagino que alguna información ya estaba un poco desactualizada este pero de igual manera aquí me tienen a mi la parte de la información del video y además van a tener mis comentarios sobre mi así que vamos allí vamos a entrar al canal este es un canal muy bueno también no se si lo han visto, me imagino que si, es muy famoso ehhh por ejemplo ingreso a la legión extranjera francesa mas y mas consejos vamos a ver este interesante hola y bienvenido voy a dejar los subtítulos hd y bueno vamos allá esto es información legión por cierto en mi canal yo también reaccioné a unos videos aquí en este canal lo que es el cáncer es francés lo pueden conseguir también en la playlist que es dedicada a aprender francés en mi canal y y y y video de hoy queremos primero dejar algo bien en claro y esto es que ustedes guerreros deben poner todo su empeño en todo lo que aquí decimos para entrar porque entrar es su prioridad esto sonará algo brillado y bueno eso es importante el ingresar ok ya una vez que ustedes ingresan en ese primer mes de selección ya lo demás ya es experiencia propia por eso que yo me enfoco mas que tu en ese primer mes en mi contenido ya por ejemplo mas lo que viene después de ese mes es contenido complementario porque si tu quieres ingresar a la legión lo que mas te interesa es ese primer mes de selección vas a dar las pruebas y todo eso una vez que tu firmes tu contrato ya sabes que estas allí fijo en la legión extranjera francesa pero dentro de su carrera militar aquí en la legión lo mas difícil que pasarán es el proceso de selección y no es lo difícil a nivel físico o de exigencias sino que este proceso es muy difícil en el aspecto mental ya que todos los que lo hicimos llegamos a las puertas de la legión con mucho que perder la gran mayoría entre nosotros solo tenía esto como opción y no teníamos nada mas en la calle en lo personal debo decirles que en la legión una vez dentro puede que ustedes hagan especializaciones y cursos pero todo esto esta programado ya y se los informan con tiempo y estarán dentro ya en eso es lo que me quiero enfocar que estando dentro de la legión y tengan un problema médico o algún tipo de problema diferente aquí serán atendidos y seguirán teniendo su sueldo eso es importante porque por ejemplo cuento mi historia personal yo tuve un problema de lesión en el tubillo y lo que me pasó en blue algo que escondí eso yo lo cuento en las historias en mi página de suscripción este y yo pensé que había salido de la legión por eso y estoy muy asustado porque claro tenía dos años me pagando para ir a la legión quedé y después me pasó eso de la legión me pasó un poco antes y dije bueno tengo que tratar de esconder esto porque si me van a sacar pero ya estando una vez dentro lamentablemente mi tobillo como que no dio más pero en mi tratamiento la legión me sigue pagando por la lesión que que no voy a decir que tuve porque todavía la tengo pero eso es importante si ustedes se lesionan dentro de la institución la legión se va a hacer cargo de ustedes así pagando su sueldo no es que lo echen ni nada está bien bueno eso también depende de la lesión o sea si la lesión es algo muy grave ellos te pagan un monto que tiene en tu seguro y va a seguir recibiendo dinero porque es interesante estando dentro de la institución mientras que en el proceso de selección es allí donde es todo o nada donde si no son elegidos volverán a la vida civil a su suerte por eso les pedimos que se tomen esta etapa muy en serio guerreros y que tomen todas y cada una de las cosas explicadas en los videos con mucha seriedad el militar debe ser una persona intuitiva y analítica deben cultivar eso dentro de ustedes desde ya con esto queremos decir que hemos notado una gran parte de guerreros de la comunidad que formulan preguntas que se encuentran dentro de otros videos o en nuestra página web www.legion-extranjera.com bueno eso es importante que cada que hace el narrador me pasa lo mismo a mi a la comunidad que se ha estado creando que hay muchas personas que me preguntan cosas que ya están dentro de los videos pero yo también los entiendo en algún sentido quizás están llegando nuevos al canal preguntan sin tener conocimiento de que existen otros videos con información normal yo siempre les respondo todos sin problemas y les digo bueno eso que me estás preguntando está en este video anda a ver y varios de ustedes saben que es así les digo hermano mira yo tengo esta información aquí 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 y bueno nos mando allá y de esa forma bueno ellos conocen no importa hacer las preguntas no importa si si son preguntas estúpidas o consideras que son así yo no considero ninguna pregunta estúpida estúpida es no hacer preguntas y quedarse con la duda eso si es estúpido entonces eso estas actitudes nos hacen ver que algunos y no todos por supuesto solo observan un video y de una vez formulan preguntas sin siquiera observar nada más y queremos que ustedes sepan que hay muchas pero muchas preguntas que están resueltas a lo largo de todos los videos y eso es algo mismo que venía diciendo o sea yo por ejemplo veo un video y tengo la duda en ese momento o la dejo en ese momento o sea no pierdo nada no necesito ver más videos ni nada por el estilo por ejemplo este primer video que tú ves tú me has decidido pero quién eres tú y por qué hablas de la legión y es válido o sea me escribes y yo te voy a responder y yo me digo que hago los videos de la legión por esto, por esto, por esto yo estuve en la institución pero lo mejor haces preguntas no importa si este video primer video que ves es gracias los invitamos a crecer analíticamente e inculcar en ustedes esa fuerza analítica donde como personas que quieren formar parte de la legión extranjera se dedican a aprender y a buscar todo lo que les va a servir para su inicio dentro de la legión extranjera francesa disculpen si paro tantos videos para explicar ya saben que ustedes pueden ver ese video o donde quieran estoy aquí para explicar cosas está bien y bueno lo que está diciendo el narrador aquí que es su preparación para ingresar a la legión extranjera francesa se busca normalmente mucha información uno quiere llegar bien informado claro para nosotros los latinos más que todo es un viaje costoso no es fácil entonces queremos llegar lo más seguro posible más tranquilo porque como tal no vamos a saber todo lo que va a pasar vamos a tener una cierta noción de lo que tenemos que hacer pero en total no podemos saberlo todo eso ya viene con la experiencia pero lo ideal de irse con una idea en la mente que es lo que yo intento hacer con mi canal y como los otros canales de youtube también y formar yo por ejemplo informo desde mi punto de vista desde mi experiencia lo que he vivido está bien y lo que he recolectado quizás te pueda ayudar quizás no mi canal es uno más dentro de la comunidad de la legión extranjera francesa así que cualquier cosa tú puedes meterte allí y averiguar que que es fresco nuestro canal está hecho para ustedes y por ustedes pero lamentablemente hay cosas y motivaciones dentro de cada uno de ustedes que no podemos controlar o hacer que surjan está en sus manos y en su nivel de organización el buscar a fondo y nutrirse de la información publicada por nosotros para hacer del proceso lo más sobrellevable posible esperamos que esta introducción los haga tomar conciencia guerreros y esto lo decimos como siempre para ayudarles y que cada día seamos mejores personas no sólo a nivel militar sino a nivel civil porque que es exactamente es una buena reflexión que pasa mucho yo vivía en la legión hay muchas personas que el rabo militar son super ejemplo pero lo que es el lado humano deja mucho que decir y mi objetivo con los videos que yo hago y con la información que yo doy no es tanto que sean unas máquinas como militares sino que sean también personas que se integren en un grupo o sea personas con las que puedan encontrar sus compañeros no vale la pena hacer una máquina hacer ejercicio militar y cuando pase algo que un compañero necesite una ayuda o algo lo deje tirado o sea esa parte humana tenemos que también que reforzarla seguir desarrollándola ser mejores personas porque la legión es un una institución lo que es militar grupal fue algo que yo vi que aunque nos enseñaban mucho se perdían luego de los entrenamientos no se veía ese compañerismo y cuando era un era un compañerismo vacío no se sitúa el tiempo pero yo llegué a sentirlo en ese en ese en ese no es que la persona le naciera quería ayudar a otra sino porque se lo obligaban a hacerlo es diferente cuando tú haces las cosas por obligación y cuando lo haces por por detenimiento propio eso es importante esto sirve de mucho en las dos caras de la moneda el video de hoy estará algo largo pero como ustedes quieren entrar en la legión extranjera todo lo que aquí se diga deben escribirlo en ese cuaderno que desde ya deben llevar con ustedes con toda la información recibida hoy nos enfocaremos en mmm eso es un súper buen consejo porque cuando tú te presentas en la legión extranjera francesa tú puedes llevar libros en este caso como estoy diciendo aquí en el rato puedes llevar un cuaderno con las cosas que has anotado en tu proceso de aprendizaje sobre la legión extranjera francesa entonces por ejemplo tienes un cuadernito pequeño y ahí escribes todos los tips que tú has visto en los videos que has visto en otros legendarios no sé las personas que has hablado llevas toda tu información importante allí y mismo yo siempre recomiendo por ejemplo en mi página de Patreon yo tengo un artículo en donde hablo sobre las cosas que tienes que llevar para la selección desde mi punto de vista porque una cosa es lo que aparece en la página web oficial de la legión y otra cosa que uno se da cuenta es cuando ya estás dentro tú te dices bueno pero hay cosas aquí que no aparecen en la página y la persona la trae y la dejan entrar con eso entonces eso es lo que yo publico allí y entre una de esas cosas está un diccionario de francés créanme que esto es súper importante porque eso normalmente te lo dan dentro de la legión normalmente he visto casos de compañeros que no le dieron un diccionario y hay un manual que hay que estudiarse durante esos 3 meses de entrenamiento y ese manual está totalmente francés ese manual yo lo tengo en pdf por si ustedes lo quieren ustedes me lo escriben en los comentarios me lo leen en la descripción están mis redes sociales me lo pueden pedir por aquí también y muchos no tienen ese diccionario y difícil obtenerlo porque durante esos 3 meses están encerrados no pueden salir al mundo civil a comprar uno entonces si pueden llevarse un diccionario de bienes hay unos diccionarios pequeños de francés y español eso va a ser súper útil junto a ese cuaderno de anotaciones sobre la legión y también los números de su familia que han trabajado allí por la ofensa en la formación inicial esta formación aunque ya están dentro de la legión es una etapa un poco delicada en el aspecto administrativo y físico ya que considerarse dentro de la legión extranjera se da una vez finalizan esta etapa y están ya en su regimiento de preferencia se preguntarán porque es algo delicada esta etapa y la respuesta es que al estar en el proceso de formación inicial deben hacer énfasis en cuidarse a nivel médico y físico ya que cualquier problema los retardará en la finalización de esta y lo que en teoría deben ser cuatro meses se podrían convertir en seis o siete meses eso pasó conmigo o sea, yo hice más del tiempo necesario o sea, yo hice más de tres meses de entrenamiento ¿por qué? porque yo tuve un problema de lesión que dure bastante tiempo fuera por ahí, bueno, tuve que recuperarme medio recuperarme y volver a terminar la situación entonces eso se puede no es que te van a sacar por eso pero se alentiza tu ese periodo de entrenamiento de dos o tres meses que ese es el problema o más dependiendo de cuál haya sido el problema en cuestión el conocer esto los hará entender el sistema y el proceso lo que dará a ustedes guerreros la oportunidad de mantenerse dentro de los parámetros y de no forzar su cuerpo al extremo y que eso es importante todos los entrenamientos que vayan a hacerlo traten de hacerlo inteligentemente no es necesario llegar de primero pero tampoco de último mantenerse no vayan a que va a pasar como a mí que hay hay una prueba que se llama pinta de obstáculo pálculo de obstáculo y eso es una prueba donde muchas personas se lesionan muchas, muchas personas y este tiene que hacerlo en menos de cinco minutos es lo que piden claro, si tú haces más no hay problema te pueden poner a un castigo cualquiera por haber hecho menos de cinco minutos pero no hay nada grave y vi y me pasó que hay muchos que arriesgan su salud física para tener un mejor tiempo que pasó conmigo hay un obstáculo que se llama la jirafa es una plataforma de dos metros normalmente uno tiene que bajar unos escalones para poder tirarse pues que dice yo yo me tiré de los más altos para ahorrar tiempo no estar bajando pero cuando caí hice una recesión mala y el tobillo se me se me partió me dobló y eso me dejó casi que fuera de juego por mucho, mucho tiempo entonces tienen que estar muy atentos con esto le doy la experiencia propia durante todos los entrenamientos que tengan todos los test tengan mucho cuidado de verdad porque quien va a terminar pagando los platos rosos son ustedes mismos se van a atrasar en los procesos y bueno eso complica mucho las cosas esto tenga como consecuencia algún problema que les cause un retardo después antes de ir a la granja pasarán por un examen médico de entrada esto es algo rutinario luego tendrán un test físico este se hace en tres fases inicial a la llegada a castel intermedio ya cuando tienen dos meses de instrucción y final este se hace antes de la última marcha en estos test serán evaluados en natación esos son tres test que van a ver durante los tres meses de instrucción él dice que el último se hace antes de la marcha esa marcha se llama la red marcha la marcha roja se dice 90 kilómetros de marcha pero eso depende también de la sección en la que usted esto ya es información que va después del primer mes de instrucción que es complementar pero vale la pena también echarle un vistazo y mantenerla en mente para para que en caso de que uno pase bueno ya sepa que se va a encontrarlo Test de Cooper Montar la cuerda Tracciones en barra y abdominales desde Cooper piscina barras Pasaje de obstáculos este pasaje sólo se evaluará en la prueba intermedia y final exacto durante esos tres meses vas a ir practicando poco a poco la pista de obstáculos te voy enseñando la técnica porque eso es lo que yo le venía diciendo que eso es bastante peligroso por eso tengo un video en mi canal de youtube vamos a buscarlo aquí todo el chat para enseñárselos este playlist vamos a buscar aquí que ahí se explica cómo es la pista de obstáculos ok es un audio de razón que dice también vamos a buscarla por aquí debe estar por ahí aquí está buena pista de obstáculos dentro de la lesión que está en la francesa así que darle un vistazo ok ay no me da que me salió el video bueno vamos a volver en cumplir los tiempos exigidos sin llegar a lesionarte la prueba de natación es sencilla solo debes completar 50 metros en el estilo que tú quieras y después realizar 10 metros de apnea dinámica en esta prueba no te enfoques en cuánto tiempo completas los 50 metros eso no tiene importancia aquí lo importante es completar los 10 metros de apnea al finalizar con estos tips distribuirás tu energía para poder completar esta prueba sin problemas el test de cooper es una prueba donde debes correr en una pista de atletismo durante 12 minutos y en ese tiempo debes completar la mayor distancia que te sea posible la legión exige un mínimo de 2.800 metros en esta etapa inicial así que para recapitular en este momento cuando está dentro de la legión llegando a 1.400 en tus entrenamientos debes agregar trabajos en pista y llevarlo por tiempo es decir cronometrar tu trabajo con el fin de que establezcas un ritmo de carrera que te permita estar en ese margen de distancia sin extralimitarte debes correr inteligentemente y distribuir las energías a lo largo del test montar la cuerda en esta prueba montarás una cuerda de aproximadamente 5 metros abrazo solo el tiempo será cronometrado desde que arrancas hasta que tocas el nudo en la parte superior donde 5 segundos es la nota máxima y de allí para abajo empieza a decrecer exactamente esa prueba de la cuerda que es bueno muy complicada que se diga es cuestión de práctica porque la van a partir muchas veces estando en la ara pasaje de obstáculos esta prueba la harás en el intermedio y aquí debes prestar mucha atención ya que la mayoría de lesiones físicas se dan bueno así parecido porque yo me lesioné o sea esta es la escalera la escalera al principio y hay una jirafa que es una pared como de 2 metros y me tiré así como se tiró pero hice la resección mala y el tobillo no aguantó ya de por si tiene el tobillo lesionado eso hizo como que se dañaron más incluso incluso no podía caminar en ese momento durante el pasaje de esta prueba los instructores les mostrarán las técnicas correctas de cómo deben ustedes pasar cada obstáculo y cómo deben hacer la recepción a la hora de saltar todas estas recomendaciones que les harán deberán seguirlas al pie de la letra si no quieren terminar en la enfermería retardados a nivel médico mucho cuidado en esta prueba esa esta prueba benita prueba yo duré bastante tiempo practicando porque no me salía si prestas atención a todo lo que los instructores te dicen estarás bien te preguntarás cómo diablos voy a entender qué me dicen los instructores pues ese punto también quiero tocarlo en este vídeo el conocimiento de francés no es obligatorio para ingresar pero aquí todas las órdenes serán dadas en francés no hay otro idioma con el cual los guiarán pero aunque no hablemos francés al principio tenemos algo que llamamos inteligencia y viveza y esto debemos explotarlo al máximo en esta etapa cuando aún no entendemos nada de lo que dicen los instructores siempre hablarán y harán gestos mostrarán una y otra vez hasta que todos comprendan pero tú debes estar siempre atento aunque no hables francés habrán compañeros que si lo hacen y estos te ayudarán exactamente yo siempre digo unos vídeos que siempre normalmente que hace la legión ellos en cada grupo de adiestramiento tienen diferentes nacionalidades y siempre hay uno que por ejemplo habla francés y habla español y esas personas y esas personas que nos enseñan a los demás pero hay ocasiones en las que vas a estar solo y necesitas utilizar la inteligencia la viveza para saber que es lo que te están diciendo te van a mandar a hacer algo y tienes que entenderlo por eso es que les digo que cuando tengan tiempo pongas no es necesario hablar en francés perfectamente y podes comprenderlo comprender porque eso es súper súper importante te voy a dar una orden y vayas a hacer otra cosa pero al principio todo es más o sea tu institución los superiores están conscientes de que tu nivel de francés es terrible va a pasar con todo mismo con los exámenes que te vayan a hacer ellos saben pero tienes que ir también dedicarle tiempo a esto a hacer eso es importantísimo tú debes ir como las hormigas siguiendo siempre al otro si el grupo corre tú también lo haces si el grupo comienza a cambiar de uniforme tú también lo haces y así sucesivamente no hay que hablar francés para observar y actuar de manera inteligente esto es una recomendación y un tip personal que les hago saber para que la lleven más sencillo aquí luego partirán a la granja en vídeos anteriores les mostré el FAMAS y las cuatro reglas de seguridad con el armamento esto bueno eso va a ser algo importante que van a ver corridamente en ese mes de granja le van a enseñar a usar el FAMAS tienen que aprenderse las reglas de seguridad con el armamento y tienen que aprender a usar y tirar con él también esa información por ejemplo la tienen en el manate legionario que está en mi página me lo pueden pedir me escriben y les paso la información respecto a eso pero eso va a ser algo seguido todo el tiempo le van a estar preguntando cuáles son las cuatro reglas de seguridad cuáles son las cuatro reglas de seguridad y si se equivocan en una ya saben como es la vida militar lo van a castigar por eso yo por ejemplo corrí bastantes vueltas al campo porque se me olvidaba una de las reglas y más que tienen que responder tienen que decirle en francés no la puedes decir en español esto es la base aquí y deben aprenderlo sí o sí durante la granja recibirán instrucciones o clases sobre varias materias sé que ustedes quieren saber todo todo pero voy a enfocarme en mostrar aquello que les será más de utilidad en el rally final por ejemplo esa información que está hablando aquí el narrador del vídeo esta está en el manual del legionario que vengo a decirle ustedes me lo piden me escriben yo les paso la información ok que tienen que hacer para obtenerlo porque ese libro contiene 141 páginas además que el libro está totalmente en francés es más cómodo estando en tu casa traducirlo e ir viendo qué es lo que hice que llegar a la legión y con un diccionario estudiarlo todo porque de por si ya estás cansado durante el día de los entrenamientos que haces la rutina que llevas y tienen que guardar esos pequeños porcentajes de tiempo en la noche para medir estudiar y estando cansado con la fatiga me fascinó que pasé por el proceso y a pesar de que entendí el francés había compañeros que lo veía sufrir por eso entonces si yo te puedo ahorrar ese problema te lo ahorro y es lo que estoy haciendo ahora de todas maneras si desean que exponga más a fondo háganmelo saber en sus comentarios una de las cosas que toman más en cuenta aquí es el nivel de francés con el que terminan la instrucción de antemano les digo que del 100% de la nota final este ítem representa un 50% del total general si eres superman y resistes todo pero tu nivel de francés es inaceptable al final de la instrucción un gordito que quizá hizo los test físicos en los tiempos mínimos pero que se dedicó a aprender francés durante esos cuatro meses y se vio que tuvo un avance considerable en su nivel de francés ese muchacho tendrá mejor evaluación que superman les informo que el francés no es complicado ya lo que yo siempre les digo muchachos en su preparación tienen que ser equilibrados no vale la pena hacer 30 dominadas pero corren un kilómetro directo muerto o sea hay que tener un equilibrio por eso que la legión pide lo que es el IMC índice de masa corporal o sea porque si eres muy tanque por así decirlo o sea vas a tener mucha fuerza pero para correr y la legión corre mucho entonces ya no se cuenta pero tampoco ser muy flaco y que no pase ni distracción o sea hay que tener un equilibrio en todas las baterías pero necesita mucho interés en el aspecto práctico ustedes no deben estar nada más al lado de aquellos que hablan español ya que esto les hará un daño a su nivel de francés y por consiguiente a su evaluación final practiquen conversar siempre con sus compañeros que hablan francés para que aprendan nuevas frases día a día y enriquezcan su vocabulario aprender francés rápidamente les abrirá muchas puertas a nivel de cursos y especialidades que si no dominas la lengua jamás serás enviado a hacerlos en nuestra página web www.legion-extranjera.com tenemos unos videos con una muestra del vocabulario más utilizado aquí y dentro de poco podrán descargar el método Kety Blanc estamos en proceso de digitalización para que tengan acceso al método de enseñanza de francés de la legión extranjera así que no tome yo recuerdo que tenía ese documento el método Kety Blanc pero lo perdí pero bueno tampoco es tan importante que es ahí más que todo aparece un mini curso de francés lo más básico posible con algún vocabulario de lo que es la legión extranjera francés por ejemplo este modelo yo lo estoy tratando en mi playlist de francés en mi canal de YouTube para aprender cómo se dicen algunas frases pero bueno eso me lo voy viendo poco a poco men a la ligera lo del idioma para esto es el canal de YouTube y nuestra página web para que se preparen desde la comodidad de su hogar exactamente porque es mejor prepararse en la casa y llegar listo que sufrir allá preparándose con la fatiga y que no tengan que hacerlo aquí dentro del rigor y las exigencias físicas que la vida militar lleva consigo aprovechen la información y aplíquenla por eso yo les recomiendo chachos estudiense el manual del ejército esquívanme yo les paso la información eso es importante el libro está son 141 páginas que tienes que estudiarte durante esos 3 meses el libro está en francés imagínate que no lleves diccionarios y tampoco te den o sea tienes que estudiar algo que no entiendes lo que está diciendo hoy el libro entonces no es fácil aprovechen para esas personas que por ejemplo te van a presentar de aquí a un año o dos años cojan el manual allá cojeandolo ustedes se van a obtener las materias que van a ver de aprendizaje en su entrenamiento las armas los regimientos hay mucha información ahí vía cotidiana del legionario así que es un consejo les doy porque yo pasé por eso en verdad su actitud y actitud militar en cuanto a disciplina cumplimiento de las órdenes disposición al servicio y conducta en general representa un 30% de la nota final como pueden entender están en una institución militar y estos ítems son la base de todas las fuerzas armadas del mundo tu motivación y empeño te darán la fuerza y la paciencia para estar bien evaluado en estos ítems esto deja un 20% en todo lo que es evaluación física y de conocimiento pero no se dejen engañar por las cifras ya que una cosa tiene que ver con la otra si ustedes obtienen un resultado físico y de conocimiento inaceptable eso demuestra una falta de motivación disciplina y disposición al servicio lo que los hará quedar mal en el otro 30% ya que tu desempeño físico y de conocimiento refleja tu voluntad y tus ganas dentro de la legión como pueden ver así las evaluaciones estén divididas en porcentajes a veces las evaluaciones se hacen desde el punto de vista lógico de tu comandante de sección exactamente que dicen tú hagas todo bien pero la persona su que está armando piensa que está mal y te pongo de último y tú piensas que estás el primero en la lista son cosas que pasan los riesgos recurrentemente y eso mueve los números al final en tu favor o en tu contra estas cifras son importantes que le caigas mal al al a que te acargo de la sección tú crees que te van a poner el dinero no no creo entonces también por un lado depende de una decisión ajena pero lo importante es que tú sepas que te acargo lo mejor y que lo mejor eso nadie te lo va a quitar importante es conocerlas para que sepas cómo serás evaluado y todo en lo que debes enfocarte para finalizar en buen orden de mérito este orden de mérito es importante ya que al final de la instrucción escogerás tu regimiento de preferencia por ejemplo esta imagen va a tener los regimientos pero no todos los regimientos tienen la misma necesidad de personal así que envían un número de plazas disponibles y dependiendo de tu orden de mérito será la posición en que pases delante del capitán para pedir tu regimiento por ejemplo si finalizas de número 15 y tú quieres ir al segundo regimiento de infantería pero este regimiento sólo tiene disponibles 6 plazas debes rezar para que esos 14 compañeros que pasaron delante de ti no escojan ese regimiento porque una vez finalizadas las plazas te mandarán a tu segunda o tercera opción por eso si finalizas en una buena posición podrás escoger sin ningún tipo de problemas sin presiones suscríbete y bueno hermano espero que les haya gustado el video un video de explicación también apoyándome en otros canales de youtube como pueden ver aquí información legión pueden también darle un vistazo bastante interesante y bueno si esto les gustó como dice el video aquí suscríbanse para mantenerse actualizadas con la nueva información que está sacando que ahora me estoy dedicando a esto hacer aquí videos y artículos en mi canal de youtube 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 y bueno sin parar el manual lo que ustedes quieran sin necesidad de escribir así que espero que la información les haya gustado les haya complementado en algo que es lo más importante ir armando rompecabezas información que les pueda ayudar a su presentación o mismo informarse sobre la institución y lo que te puedo ofrecer así que nada nos vemos en una próxima ocasión en la descripción directo en mis redes sociales o si quieres escribirme directamente que tal nos vemos hasta la próxima en mi canal